Huberto Torres González, director del Departamento de Educación en Río Verde, mencionó que será en el mes de octubre en que se estén pagando las becas Estímulos a la Educación y en el mes de diciembre a estudiantes de los tres niveles. Se deja a la administración entrante los fondos suficientes para el pago de estos dos programas. Sí, nosotros ya tenemos establecido la cantidad de alumnos, de beneficiarios de cada uno de los niveles. Recuerden ustedes que los tenemos separados en Estímulos a la Educación, que es primaria, y Estímulos a la Educación para alumnos de secundaria, preparatoria y universidad. Entonces, en primaria manejamos hasta ahorita 1.050 niños, que ya está establecida la nómina, ya está separado el recurso, pero sí le va a corresponder a la nueva administración fijar el día y la hora exacta del mes de octubre para recibir el primer pago del primer bimestre. En cuanto a tres niveles, igual ya está la nómina establecida, ya está el monto también que se va a entregar, pero eso sería en el mes de diciembre, porque secundaria, preparatoria y universidad, solamente se les da un apoyo semestral. Entonces, nosotros les pagamos en el mes de junio y la nueva administración le va a corresponder hacer el pago del segundo bimestre de este 2012. Mire, dejamos ahorita separado el monto de 350 pesos por alumno para 1.050 niños, multiplicado por dos bimestres, porque nosotros solamente separamos en el mes de enero 2012 el recurso para el pago de estímulos para 2012. Entonces, está pendiente octubre y diciembre en primaria, y son 1.050 niños de 350 pesos para dos bimestres, cada bimestre.